Hola, Anilo. Buen día, buen día. Estaba poniendo un poco en autos a toda la comunidad, porque digo, por ahí la gente a veces se perdió un poco lo que fue sucediendo. Traté en estos 4 o 5 minutos de resumir todo lo que sucedió ayer en dos horas y media. Sí, la verdad que no resumiste tanto, fue bastante completa. Pusiste las dos resoluciones, todo lo que decían, y aparte una grabación de algunas cosas que dijeron algunos vecinos. Sí, porque si no tendríamos que estar toda la mañana repasando todo lo que se dijo. Yo me quedé sorprendido con el relato de este jubilado incluso ayer. Sí, sí, la verdad que vos lo ves y te parte el alma. Te parte el alma en el sentido que vos fijaste la fecha que estábamos, Anilo, y él decía que le quedaban 2.000 pesos para llegar hasta fin de mes. Más que todo eso. Y es una voz solamente. Imaginate los que ni siquiera pudieron ir, ¿no? Martín, ¿qué pensás de la votación de ayer y de la definición que finalmente se tomó? ¿Qué era lo que se esperaba? Es decir, no esperábamos una bajada del caballo de decir, bueno, vamos a votar lo que quiere el pueblo, porque ahí no estaba el oficialismo ni la oposición. Estábamos los ciudadanos, estábamos los comerciantes, estábamos los jubilados, había maestras, maestros, entonces todos pidiendo por lo mismo. Y seríamos 120, 130 por la hora que pusieron, porque yo te aseguro que si esa la hacían a las 8 y media, como son las sesiones ordinarias los martes, yo te puedo asegurar que habría 500, 600 personas ahí adentro. Martín, ¿por qué crees que el debate lo generó? Porque si vos mirás los proyectos, tienen muchas similitudes entre unos y otros en el articulado, pero uno, y lo que se termina votando es un proyecto de resolución, y la insistencia de la oposición era que se decretara una emergencia. Exactamente. Bueno, para decirle, le siguen lamiendo las botas a Vidal, para no decir otra cosa, ¿no? No quieren quedar mal, es como que le dicen, mirá, Mario, fíjate que en Valadero no lo estábamos pasando bien, fíjate el tema de la luz, y después va a ser, porque hay algunos comerciantes que nos hinchan, y hay alguna gente que nos hinchan, dice que no pueden, es como que le están diciendo eso. Entonces por eso queríamos nosotros que le digan, emergencia tarifaria, para que vean que es una emergencia. La definición del diccionario de emergencia es algo que se tiene que tocar ya, que precisa inmediatamente resolución. Ahora, también lo que yo decía ayer, que digo que más allá de que de este proyecto de resolución, o que Valadero declara una emergencia, no significa que mañana a todos los boletos, no van a llegar a 100, 200 pesos para pagar de luz, ¿no? Por supuesto, y tampoco tenemos el capaz que le llegue la reducción que dice emergencia tarifaria en Valadero, y ni lo leen, ni lo archivan, ni lo ponen debajo de los 60 municipios que se declararon de emergencia, entre los cuales hay muchos municipios de Cambiemos, y muchos municipios que salió, la emergencia salió por unanimidad. ¿Ustedes tenían la expectativa en algún momento de que se pudiera revertir esta situación, más allá de que vos tenés esta consideración de que se votó en favor del gobierno? Yo particularmente no. Es decir, no... Yo, es decir, te digo no porque tuve reuniones, hasta el día anterior tuve reuniones con consejales de Cambiemos, ¿viste? Cuando hicieron, cuando ellos armaron la resolución, nos llamaron para ver qué nos parecía, le dijimos que cambien un par de cosas, que sumen el gas, porque el gas ya lo tenemos encima, lo aumenta también, porque si no hay fuego, tiene que hacer otra, pues el gas. Que cambien el encabezado, porque el encabezado empezaba diciendo, ya era muy político el encabezado, diciendo debido a... Es como que se atajaban, debido a cómo nos dejaban el país en los últimos 12 años por la crisis energética, sabemos que el gobierno tuvo que aumentar las tarifas discriminadamente, bueno, ya ahí empezaba un mal la resolución, el encabezamiento de la resolución. Sí, que es lo que dice la resolución original, ¿no? Sí, 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 claro. Y bueno, le pedimos que cambien el encabezamiento de ese, y que, como venimos diciendo, punto uno, declararse en la ciudad de Valadero la emergencia tarifaria energética, y digas, punto uno. Después, punto dos, punto tres, punto cuatro, les quiere poner 20 puntos, póngale en disfraz el don como quiero, pero punto uno, precisábamos eso. Igualmente, Danilo, es una resolución, no, como vos decís, no es que pasado mañana va a venir el gas descontado y que van a volver las boletas al 2017, pero es una forma de ver también a los concejales, que el pueblo votó, porque vos fíjate, ahí, yo sé, yo no me metí mucho en el recinto, entraba y salía, entraba y salía, porque la verdad que no quería, pues soy muy desbocado, no quería decir nada fuera del lugar, cuando veía que hablaba uno del oficialista, me iba para afuera, no quería interrumpir. Y bueno, había una cantidad enorme de gente, Danilo, yo te puedo asegurar que de las 150, las 100 personas que había, había 100 que habían votado a Cambiemos, que ellos mismos estaban, le estaban fallando a su votante. ¿Vos lo sentiste de esa manera? Sí, 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 por supuesto, si el votante, si no va a cambiar nada, Danilo, una resolución, como estamos diciendo ahora, no te va a cambiar, una resolución en Valadero, ya 143 resoluciones, 150 en toda provincia, que digan emergencia telefaria, bueno, capaz que los Pinocho, esto, le digo Pinocho porque son de Madrid y no tienen corazón, ¿no? Capaz que estos Pinocho se les abre, se les produce un corazón y bajan las tarifas, pero tienen que ser todos los municipios, para que vean que está, el pueblo está totalmente de acuerdo y que si siguen en esa senda, van a, no sé si la intención de ellos será seguir en el gobierno después de cuatro años o hacer todo esto para irse y con los bolsillos llenos. Martín, ¿en qué han quedado finalmente? Porque después de este proyecto de resolución, digo, ¿qué es lo que han charlado ustedes como comerciantes? Y sobre todo, ¿qué va a pasar en el día de mañana? Que es un día al que han convocado a una... A una marcha. A una marcha. Acá por el tarifazo, en verdad, íbamos a hacer una marcha, pero después los flyers nos equivocamos y pusimos juntada en la plaza, en la plaza Mitre. Teníamos pensado, cuando empezamos a proponer una marcha, teníamos pensado salir de acá desde Ameguino o San Martín hasta la puerta de la municipalidad, pero ya la gente, ya cuando sacamos los flyers, dice directamente que nos juntamos en la esquina de San Martín y Rodríguez, y bueno, estaríamos ahí, mucha gente va a ir con velas, mucha gente va a ir con pancartas, como teníamos pensado y mucha gente pidió que no se haga política de marcha, más allá que todas las decisiones que ha tomado tanto las decisiones y los tarifazos son decisiones políticas, ¿no? y cada uno marcha como se expresa, como quiere expresarse y si quiere ir con una bandera que diga la JP o quiere ir con una bandera que diga Unión Cívica Radical o como que quiera ir, uno no le puede desvistimizar la marcha porque va con una bandera específica de algún partido, cada uno marcha por lo que quiere y por lo que cree, yo particularmente voy a marchar como como comerciante que lo está pasando mal y como un apoyo a otros comerciantes que le están pasando mucho mucho peor que yo, yo tengo acá en la esquina, yo vivo acá en el pasanero de San Martín, hago yo hago 50 metros para la derecha, llego a la esquina con 50 metros para la derecha y tengo una pollería que se cerró hace un mes, hago 50 metros para la izquierda, tengo una panadería que se cerró el lunes en su puerta, estuve hablando con el panadero y me dice mirá Martín, la verdad no es que me viene mucho de luz que me viene mucho de gas, pero lo vendo dice, los últimos domingos estuve sentado y vendí, el último domingo vendí 3 kilos de pan no más y un poco de factura y tuve que estirar todo, no puedo estar todo un domingo acá esperando que me vengas a comprar porque no hay plata y te estoy hablando que la panadería es todo sobre el acceso y el muchacho estaba abriendo a las 7 de la mañana los domingos y entraba mucha gente hace dos años atrás o un año y medio entraba gente a Varadero a pescar y a Selic y paraban y compraban facturas le compraban un poco de pan le compraban unos escochitos para el mate bueno ahora los que entran a pescar pasan directamente de largo dice que ni siquiera paran a preguntar porque dice él me contaba parar la gente aunque sea preguntando donde quedaba el río donde quedaba tal cosa ya ni siquiera paran a preguntar donde queda algo dice Martín volviendo al tema que mencionabas recién de esta reunión en la que vos estuviste junto a Damián Mori y a las autoridades del centro de comercio cuando el bloque de Cambiemos les presenta a ustedes vos de alguna manera aceptaste ese proyecto de resolución que se terminó votando ayer y por ahí disentiste con el presentado por Unidad Ciudadana Con el tema del proyecto de Unidad Ciudadana lo que me explicaron es que nosotros queríamos la emergencia tarifaria por eso digo nosotros punto uno queríamos la emergencia tarifaria después punto dos punto tres punto cuatro pónganle lo que quieren y que que entren a discutir pero nosotros queríamos que se pongan de acuerdo en un solo punto que es la emergencia tarifaria en el cual no se pusieron de acuerdo y no salió después de Unidad Ciudadana tenía algo que ver no acuerdo muy bien como estaba adaptado pero decía sobre los electrodependientes y sobre los jubilados y sobre las casas sobre el cómodo de las casas municipales dentro del curso nosotros habíamos estado hablando con la Intendenta hace dos o tres semanas atrás le pedimos que saque las casas municipales el alumbrado público de las tarifas de Edén y nos dijo que en este momento lo es imposible porque el municipio está abajo un millón y pico de pesos por mes lo está debiendo de Edén porque no recauda lo que viene que recaudar para pagarle entonces le era imposible sacar eso porque iba a ser más más deuda ¿no? después el otro con el electrodependiente y con los jubilados y las tarifas sociales ya hay una ley nacional y una ley provincial que se ampare y se toca eso y no se puede hacer una resolución un proyecto de ley o algo municipal que pase por encima de algo provincial o nacional ¿no? eso se sabe entonces lo que pedíamos en su momento a Unidad Ciudadana que saque o cambie la reacción de eso del punto cuatro y el punto cinco que hablaba de eso y bueno y los de los de Unidad Ciudadana le pedíamos que pongan como punto uno no sé si se lo pedimos en la reunión pero imagínate que nosotros hace tres semanas que estamos teniendo reuniones con ellos y siempre estamos pidiendo lo mismo es decir no cambiamos eso nos presentó en el proyecto aparte Gabriel Descalzo lo leyó ahí y no es no es fácil acordarte que yo soy pisero no soy ni no soy un erudicto en leyes cuando cuando Gabriel Descalzo si me habla adelante encima tenía un solo papel y una fotocopia sola tenía me lo lee en su momento y la forma que te lo lee parece lindo y bueno le pedimos que solamente que cambie un par de puntos le ponga un gas y del punto uno que es la emergencia tarifaria después los puntos que siguen después y que se suba al gobierno provincial y que se que se mande a otro el punto último que se mande a los otros municipios la verdad que eso no me interesa a nosotros nos interesaba otra cosa pero como decir no es mucho lo que pedíamos es la emergencia tarifaria que no es la primera vez que en un pueblo se va a haber una resolución de una emergencia de algo ya sea hasta hubo emergencia sanitaria me parece acá un momento embaradero si laboral fue la última si la emergencia laboral tardaron y después cerró después creo que cerró a Tanor después de declarar la emergencia Martín por último a qué hora y repetime mañana el lugar donde se van a concentrar en la esquina de la plaza que la gente vaya tranquila si quiere llevar alguna olla para hacer ruido algunas tapas de olla algo para hacer ruido el que quiere puede llevar hay mucha gente que va a ir con velas mucha gente que ya tiene preparadas sus pancartas para sus pancartas sus afiches con con un altarifazo y todo lo que quiera ponerle no no sabemos si va a haber oradores pero supongo que el mismo pueblo cada uno tendrá su 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 ganas de hablar o de no hablar o de hacer lo que quiera el que quiera hablar voy a ver si puedo conseguir un un megáfono o algo para por si alguno quiere hablar eh he estado con distintos gremios y y y partidos políticos y agrupaciones políticas y le hemos pedido específicamente que traten de no de si quieren participar que participen que no se hagan de una marcha que si quieren estar que se hagan que estén a un costado de de la marcha que que traten de no hacer la bandera que vayamos todos como ciudadanos eh más allá que por eso te digo eh el que quiera ir también el que no haga caso y el que quiera ir con la bandera que diga la Evita o la porque eso le da la identidad a la agrupación de Evita de ahí te irá a llevar las banderas que la lleven nadie no no se va a deslegitivizar una marcha porque uno lleve una bandera de Evita y por el pensamiento de cada uno ¿no? Martín te dejo un abrazo y te agradezco mucho la gentileza habernos atendido bueno Danilo un abrazo y y bueno a la vamos a seguir con esto vamos a hacer marcha y mañana de una marcha y más adelante estaremos comunicando que otras herramientas pero vamos a tratar de utilizar todas las herramientas necesarias para que se den cuenta que le estamos pasando a esto gracias Martín no a vos Danilo Martín Pausa comerciante de nuestra ciudad hablando con nosotros repasando lo que fue la jornada de ayer